Hola mis creativos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Yo estoy muy, pero muy feliz de estar un día más aquí. Si te lo preguntas, mi nombre es Tati y esto es Expresarte. Y el día de hoy traemos un video que en mi otro canal, que me imagino que ya lo conocen, pero si no lo conocen se llama Miediva, en la cajita de información te dejo el link por si quieres ver. Cuando yo subí mi colección de notitas adhesivas, me estuvieron pidiendo a algunas de ustedes que cómo organizaba yo mis notas adhesivas. Así que yo dije, pues bueno, les voy a traer el video de cómo organizo o un método que a mí me ha facilitado para usar mis notitas adhesivas y tenerlas organizadas. Así que mis creativos, si ustedes quieren ver cómo está el chisme en mis notitas adhesivas, pues comencemos. Como siempre, pues mis anuncios parroquiales, por aquí y por aquí te están apareciendo mis redes sociales, por aquí y por aquí indicaciones muy importantes que me ayudarían a crecer y a poder seguir haciendo contenido. Así que vamos a empezar. Yo no sé, mis amores, si ustedes se acuerdan estas carpetas que salieron en la tienda Prichos. La tienda Prichos, mis amores, para las personas que no lo saben, es una tienda que está dentro de los supermercados Walmart y Bodega Ahorrera, pasando las cajas y son unas tiendas que se caracterizan porque todo cuesta 18 pesos con 90 centavos, al menos en este momento, o menos si el producto está en liquidación. Vendría a ser como una tienda del dólar, un dólarazo, un dólarcito, un dólar tri, que en casi todos los países hay uno, pues aquí se llama Prichos. Ah, y quiero hacerles aquí un paréntesis y es que si me ven una pestaña más rara que la otra, es que imagínense que yo estaba muy coqueta poniéndome mi pestaña y que se me meta el pegante al ojo y casi me muero. Así que creo que esta me quedó diferente a esta, pero bueno, ya me urgí a hacer el video, así que ustedes disculpen. Bueno, retomo. En este tipo de carpetas, que sí es cierto, mis amores, que no son como un trapper keeper duro, no son tan resistentes, pero para esto a mí me van súper bien, es que yo decidí acomodar mis notitas adhesivas, post-its, sticky notes, o como ustedes le quieran llamar, así que vamos a empezar. Yo de estas tengo dos y los tengo organizados de la siguiente forma. Abrimos la carpeta y ¿qué fue lo que yo hice, mis amores? Yo saqué las notas adhesivas de sus empaques originales y lo que hice fue agarrar hojitas recicladas y pegar ahí los sticky notes, a ver si la luz no me vaya a brillar con el acetato, pero esto fue lo que yo hice. Esta carpeta solo tiene notas adhesivas así de este tipo, tipo bandera, así que así las están organizadas. Y como se pueden dar cuenta, pues traté de optimizar los espacios poniendo así como muchas. Y estas que tengo aquí solitas, mis amores, fueron las últimas que me llegaron en el regalo que me mandó mi amiguita Ingrid del canal Encantito de Cielo. Esas son sticky notes que tengo en esta carpeta, pero también me estaba yo, aprovechando que pues tengo poquitas tipo bandera, también me estaba viendo yo como, que no sabía cómo organizar este tipo de calcomanías o cositas, así que tienen como tipo globito, que son como con realce. Así que aproveché y también estas las metí acá para yo saber, aquí tengo de otras que no son de realce, pero me permiten, o sea, son las que puse aquí son las que son de realce o las grandes, ¿no? Esas hay veces que vienen así, tomo grandotas, como por ejemplo esta. Esta, que me tocó partirla en dos para que pudiera caber aquí. Entonces, mis amores, así, miren, ahí nos charoleamos, ahí nos charoleamos. Aquí, en este espacio, pues me ayudé para acomodar también este tipo de calcomanías o de stickers, porque luego ya yo no sabía ni dónde meterlos. que hay veces que uno guarda todo tan bien que ni se acuerda de lo que tiene, así que así las tengo organizadas. Y de esa misma forma, mis amores, también tengo las que son ya más grandes, así me queda mucho más fácil abrir y pasar hoja por hoja y poder ver cuáles son las notitas que tengo. Lo que yo hice fue la última hojita de la notita adhesiva, le unté pegante y la pegué a la hojita reciclada. Sí es cierto que voy a perder la última hojita, pero de por sí la última hojita siempre es la que está maltratada, porque cuando yo las quito de su empaque original, se rasga. Así que, pues, igual no se podía, o yo no la puedo utilizar. Así que, así están estas. Traté también de poner como por colecciones las notitas o que fuera algo así como más parecido. Miren, así hacia abajo se puede ver mejor. Y así, mis amores, es muchísimo más fácil encontrar las notitas adhesivas que quiero usar. Cuando yo las iba a usar, pues, tenía una montonera de unas encima de otras, así que nunca encontraba lo que quería o no me acordaba de lo que tenía, porque esto puede llamarse colección, pero yo las uso. O sea, yo les quiero dar uso. Entonces decidí organizarlas así y así es mucho más fácil para mí darme cuenta qué es lo que tengo. Y acá en la última, pues, los que tienen este cartoncito. Así es mucho más fácil para mí, mis amores, darme cuenta qué es lo que tengo, cuál es la indicada que quiero utilizar. Y es mucho más fácil para mí poderlas rotar y darles uso. Así que, mis amores, este tipo de cositas que cuestan un dólar, menos de un dólar, si las ven en suprichitos o en alguna papelería o en tiendas chinas o ese tipo de cosas, pues les puede dar una mano bastante, bastante grande para poder organizar sus notitas adhesivas. Y listo. Esto ha sido el video de hoy, mis creativos. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de utilidad y que les haya dado una idea. Por si ustedes andan con el rollo de no saber cómo acomodar sus notitas adhesivas, pues esto les pueda servir. Antes de irme, quiero darles infinitas, infinitas gracias por las personas que se han suscrito al canal, las personas que me han apoyado. La verdad es que no me imaginé que en menos de una semana fuéramos a llegar a los más de 100 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias por la confianza. Y pues nada, mis creativos. Así que, si les gustan mis videos, si les gusta cómo me expreso, si les gustan las ideas que les doy, pues me encantaría que me apoyaran suscribiéndose al canal, activando la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y nosotros nos estaremos viendo en un nuevo video. Chao.